San Martín de Porres, religioso. Hijo de un noble caballero español y de una negra de Panamá de origen africano, Martín nació en Lima el 9 de diciembre de 1579 y no tuvo una infancia feliz. Por el color oscuro de su piel, el padre no quiso reconocerlo y en el libro de bautismos fue inscrito como hijo de padre desconocido. Vivió pobremente hasta los ocho años en compañía de la madre y de una hermanita. Esta hermanita nació dos años después. Luego de un breve paréntesis de serenidad junto al padre en Ecuador, nuevamente quedó abandonado, aunque el padre le mandaba lo necesario para hacerle terminar los estudios. Martín, en efecto, tenía inclinación por la medicina y había aprendido las primeras nociones en la droguería ambulatoria de dos vecinos de casa. A los 15 años abandonó todo y fue a tocar a la puerta del convento de los dominicos del Rosario en Lima. Fue admitido solo como donado, es decir, como terciario, y le confiaron los trabajos más humildes de la comunidad. Martín hizo de la escoba una especie de blason. Un antiguo retrato no lo representa con el modesto pero indispensable utensilio casero en mano y se reservaba todos los trabajos más pesados y repugnantes. Finalmente, sus superiores se dieron cuenta de lo que representaba esa alma para la orden y lo acogieron como miembro efectivo. El 2 de junio de 1603 lo admitieron a la profesión solemne, aún como hermano cooperador o lego. Quiso seguir siendo el cenicienta del convento, pero su santidad comenzó a brillar aún fuera de las paredes del monasterio, por los extraordinarios carismas con que Dios lo había enriquecido como profecías, éxtasis, bilocación. Sin haberse alejado de Lima, fue visto en África, en China y en Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultad. A este humilde frailecito acudían a pedirle consejos teólogos, obispos y autoridades civiles. Más de una vez el mismo virrey tuvo que esperar ante su celda porque Martín estaba en éxtasis. Durante la epidemia de peste, curó a cuantos acudían a él y curó milagrosamente a los 70 cohermanos. Con el mismo candor de San Francisco, dirigía todas sus atenciones a las criaturas, inclusive a los ratones que le obedecían docilmente. Varias veces se lo vio llamar a los ratones que se habían escondido en la sacristía y llevarlos a un ángulo del jardín. Todavía hoy se le invoca contra la invasión de los ratones. Murió el 3 de noviembre de 1639 y fue beatificado en 1837 por Gregorio XVI y canonizado por Juan XXIII en 1962. El papa Pablo VI lo proclamó patrono de los peluqueros de Italia porque en su juventud aprendió el oficio de barbero cirujano, que luego, al ingresar en la orden de predicadores, ejerció ampliamente en favor de los pobres. Que San Martín de Porres sea ese ejemplo para nosotros de humildad y de trabajo desinteresado al prójimo. Dios los bendiga.